Hola chicos, bienvenidos otra vez a Danny Music Collector. ¿Cómo estáis hoy? Pues hoy os vamos a hablar un poquito del concierto que fuimos anoche, ilegales, en la sala República de Valencia. I can't do that because I don't speak Spanish. Habla español mejor que yo. Habla español mejor que yo. Y le he pedido yo de hacer ese video porque me da ilusión hacer un video en español. Ya veis, su español de momento es perfecto. ¿Queréis saber cómo fue el concierto? Quedaos ahí. Que vale la pena. Que vale la pena, de verdad vale la pena. Bueno, pues como os hemos dicho, ayer 15 de diciembre de 2018 vimos a ilegales aquí en Valencia, en la sala de la república. En Mislata. Nunca había ido antes, había oído hablar, sé que han tocado Megadeth, Man of War... Es una sala en medio de la nada. Una rotonda de frente y la autovía. Si eres de Valencia sabes que las salas de conciertos siempre están en polígonos industriales. A mí me flipa siempre porque en Francia las salas de ese tipo están en medio de la ciudad y no en polígonos industriales de ese tipo. Así que... Aquí en España está todo lleno de estos sitios. Muy raro, y nada, nada, y hace un frío que te cagas, unos 16, 18 grados, pero fríos. Llegamos a las 5 y media de la tarde porque las puertas se abrían a las 9 y media. Y dijimos, ostia, son los ilegales, va a haber gente, tiene que haber gente. No ha habido nadie, hasta la apertura de las puertas. Hasta la apertura de las puertas no hay nadie. Nos hemos quedado solo. Hasta las 5 y media llegamos con mi hermano, José, tiene problemas de pie, no sé si lo sabéis. Y no se puede quedar de pie mucho porque le duele. Y si es para joderse el concierto, no... O sea que cogimos una banquetita vieja. Que parecía una silla para ir a pescar. Una que les recruta y pone una tela... Sí, es una silla de pesca. Es una silla de pesca. Eso. Y mi padre dijo, lleváosla porque si se pierde esta... Atentos, atentos a esto, que grabáoslo. La silla de la silla que... ¿Vale? O sea, ves esta que si desaparece... Da igual, no importa. O sea que nos la llevamos. Nos hemos quedado, yo me he quedado dormida. No quiero morir. Porque, otra vez, no sé si lo sabéis, pero tenemos realmente un zoológico en casa. Tenemos dos perros, tres cobayas y una ninfa. Y las cobayas han dado por culo a la noche. Y las cobayas... Y dijimos, va, hay que descansar que mañana hay que estar en forma para ilegales. Pero no. Nos fuimos a dormir pronto y todo. Y a las 5 de la mañana, una de las cobayas empieza a celebrar. A ver gilipollas. Sí. Así que de las 5 a las 8 antes de levantarnos, pues sin dormir. ¿Intentando dormir? Intentando, pero... Y toda la mierda. Así que... Y nada, claro, llegamos reventados ahí. Me he dormido en mi mochila tranquilamente. Que por cierto, nunca había preparado cena a las 2 y media de la tarde. Sí, para ir, llevar en la mochila. Pero eso lo he sacado de mi padre poder dormir en cualquier sitio, en cualquier tipo de ruido. No, eso me hago más... Yo no sé cómo lo hace. Yo no sé cómo lo hace. Pero puedo dormir. Y pues eso. Y al despertarnos he mirado si había algo para tomar un café de retidor. Y había una estación de Repsol. Sí. Y hemos ido dos veces a coger un café calentito porque hacía frío. Y con la excusa así podíamos mear. Y pues eso. Porque claro, tuvimos la brillante idea de llevarnos una botella de Coca-Cola y otra de agua. Pero... Y claro, en ese tiempo hay que beberse las... Claro. Porque luego no te dejan entrar. Y pues 9.000 abren las puertas, nos hemos encontrado con... Con una... Una pareja. Suponemos que son pareja, que no se sabe. No se sabe. Yo supongo que sí. Creo que sí. Y que habíamos visto la firma de disco aquí en la FNAC de Valencia. En la firma de Rebellion, sí. Sí. Y pues... José mueve sus sillitas y ponemos... Nos ponemos enfrente de la linea. Gente que compra la entrada y dice... Ah, pero vamos a entrar... Puede pasar antes, ¿verdad? Pues no. Y nosotros los primeros en la fila, ¿vale? Está el 50.000. Y les pegamos una mirada de... De te a la puta mierda. Detrás. Detrás. Lo primero que hago... Lo primero que hacemos nada más entrar al recinto es... ¿Dónde coño está el merchandising? No, espera. La silla. La silla. Exacto, la silla. Dejamos la silla. Digo, va, vamos a dejar la silla aquí. No, no, no. Ha dicho, vamos a tirarla. No, yo si le he dicho que la tela por si hagas otro concierto, no se sabe. Y le hemos dejado en una pared y ha dicho Dani que si está cuando salimos, nos la llevamos a casa. Y pues hemos entrado. Hemos entrado. Vamos a mirar el merchandising. Primero cogí esta camiseta del primer disco. Qué mulo. Qué mulo. Y también cogí el segundo. Agotados de esperar, en fin, para siempre es demasiado tiempo. Y yo llevaba la camiseta... De la radial, de la rotaflés. Sí, la roja. Sí. Que me ha dejado él, que no le viene. La compré hace dos años, cuando vinieron a viveros. Tres. Dos mil dieciséis. Sí, dos. Tres en nada, sí. Y entonces pesaba 30 kilos menos, algo así. 20 kilos menos. No me la puso. Y solo quedaba una s de chica en ese concierto. O sea que dije, para el concierto, porque no la use más. Solo la use en el concierto, creo. Y a lo mejor en algún ensayo. Y dije, va, me la llevo. Total. Y mira por donde solo la habré usado dos o tres veces, si ella la uso ella. Claro. Ya estoy contento de haber encontrado estas camisetas, porque es que están chulísimas, mira. Creo que me voy a hacer la colección por la web. Están muy chelas. Y entonces mira sus cosas, y nos ponemos en primera fila, y quedaba para esperar como tres cuartos de hora. Algo así. Más o menos. Y pues viene más gente, y empezó el concierto. Conciertas. De puta madre. Un concierto que oye, que 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 que. Que me ha molado mucho, y mira que hace pocos años no conocía nada de legales. Ella conoció ilegales. Voy a hacer una video de colección ahora con mi hermano, y vamos a hacer otro video luego en inglés, porque si no lo sabéis en pasado mañana nos vamos a Francia. Dos días, nos vamos a Francia. Y estamos esperando las cosas. Pues nada, ella los conoció verdaderamente con este documental, que es mi vida entre las hormigas. Y el Jorge, aunque es un hombre súper difícil para mí de decir, me parece súper simpático. Jorge, es un tío duro todo lo que tú quieras, pero es un tío de puta madre. Es genial. Nada, un conciertazo. Me ha gustado mucho. Muy bueno. Conocía pocas letras, pero no pasa nada. La tenías que haber visto en problemas sexuales. Es mi canción favorita. Perdón. Preferida también se dice así. Preferida. Yo disfruté como un enano del demonio. Hostia, es que... Pues nos pasó volando, la verdad. No solo porque el concierto estuvo de puta madre. Estuvo de puta madre. Tocaron como dos horas así. ¿34 canciones? ¿35? Muchas. Sin hablar casi, sin decir nada. No, ya lo dijo Jorge. Solo un canción concierto. Habló cuatro veces a lo mejor. Sí, algo así. Y una vez para decir, no hablo mucho porque el tiempo es oro y mira... ¿Qué queríamos hacer más? Ya ha dicho que estaban haciendo más canciones que no habían hecho desde bastante tiempo. Como Ángeles Terminador y cosas así. Y pues nos pasó volando por esto y porque había un tío... A ver... Yo... No sé qué roba. Se nota que... Se nota... Ya está. Mi amiga la cerveza... Hay que imaginar, ser un tío dos o tres veces más grande, más alto y más gordo. Para dejarlo claro, yo peso 105 putos kilos. ¿Vale? No digas... Pero... ¡Si se nota! ¿Por qué no voy a decirlo? Se nota un poco... 105 putos kilos. O sea que ese tío... Unos 140, 150, los mejores. Y... Más, ¿eh? Yo diría como más 200, ¿eh? 200 casi no se podría mover, tío, yo ya. Pero... Bueno, ni idea. Pero era... Y dos metros de alto por lo menos. Era enorme el tío. Dos metros de alto por lo menos. Pero no enorme de... Súper... Pero... Pero... ¿Gordo? Grande, gordo, pero... Pero no solo gordo, sino de... Una montaña. De... Una montaña. Que es un armario en sí el tío. Eso, eso. Es un armario ya. Y con la bolachera, pues se te pesa dos o tres veces más, por supuesto. Y pues... Estábamos en primera fira. Y los tíos detrás empezaron a empujar, empujar. Porque es punk, hay que empujar. Es punk. Vamos. Y este tío... La primera cosa que sentí en las primeras canciones es el coger la... ¿Cómo se dice? La valla. La valla. La valla, la valla. Y tú estás ahí con el gemetero y haces... ¡¿Qué coño?! ¿Qué pasa? Claro, tú estás disfrutando que tienes a Jorge Martínez. Que es uno de tus ídolos desde que eres un niño, y lo ves ahí... Cantándote. Y tú... Y de repente se te mueve el todo Dándolo todo, porque lo estás dando todo Se ha quedado todo el concierto con la mano arriba Así Con cara de imbécil Porque tenía una cara de conejo ¿Cara de conejo? En serio En un cierto ¿Tiene el culo lleno de peligroso o no? ¿Quién sabrá? Pero le olía la boca como un escape de gas Muy bueno Total, que en un cierto momento Mi hermano y yo, estábamos los tres Justo en el medio En la parte de Jorge Yo tenía suerte de tener un señor mayor Súper tranquilo a mi lado Yo tenía a José o sea que dije Bueno, basta que no tengas a José Entonces el tío empieza a meter codo Yo metiéndole Metiéndole codazos Puñetazos en los cojones Codazos en las costillas No se dio cuenta ni caso Estaba bien borracho Y mi padre me lo había dicho Entre la borrachera Y dices que está tan gordo Pero mi hermano y yo haciendo fuerza Que cualquiera lo aguanta eso Cualquiera lo aguanta A ver, te lo digo 105 putos kilos llenos de mala hostia Empujándote Más no sé cuánto pesa mi hermano Te pesa... Bueno Empujándole también Con mala hostia ¿Y el tío no es así? No, no Nada No importa Que cabemos todos, tío Cabemos todos Pero súper agresión Sí, pero haber venido a las 5 y media A esperar también Pero es el tío típico que... Que aprovecha su estatura física Y que viene de detrás Que ha venido el último, ¿sabes? Y que te cruza todo Perdón, 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 perdón Te empuja a todos para estar primero A ver Eso me da rabia A mí me jodió el concierto de cierta manera Pero son ilegales ¿Vale? Son uno de mis grupos favoritos No me vas a joder un concierto tan fácilmente Sí, pero lo que lo de la cerveza me ha dado un poquito... Pero en cierto momento el hijo de... Se coge una cerveza El hijo de la grandísima puta Estaba en primera fila Ha salido hasta el fin Y ha cogido la cerveza y ha vuelto La barra, ¿vale? La barra estaba casi a la última fila a la derecha Eso quiere decir que ha tenido que ir No sé cuántas personas había Pero estaba petado el local Es un local bastante grande, ¿vale? Eso quiere decir que el carro... Me tocó la toco en el paverse y todo esto El paverse que es donde estamos acostumbrados a ir Porque toco y todo Alguna vez Llegar ahí Hasta cierto punto Pero claro, con su estatura y todo No me extraña que haya sido fácil Tú no puedes hacer nada Si el tío te da un codazo No puedes hacer nada En el momento que te pegan un puñetazo en los cojones Con toda la rabia Y no lo notas Hay un problema Por muy gorda y por muy borracho que estés Pues miro con su cerveza Y yo quiero... Llama el incidento Vale, nosotros estamos La cerveza de Damocles Que estábamos aquí Al revés, vamos No, no, no Estábamos otra así Le pusimos... Hicimos esto Las manos así Porque como empujaban tan bien Y que él venía detrás No queríamos que se ponga entre los dos Y él puso el brazo Entre los dos así Con su cerveza Mucho más... Sí, mucho A ver... Una o dos cabezas más agrada Nosotros no somos altos para nada Somos de estatura normal No, no... Yo mido... Un 60 o un 70 Ella mido unos 63 Yo mido unos 70 Yo mido unos 70 Y el tío pues... Por arriba de nosotros Ese tío... Estaba mi amigo Anto Y mi amigo Pau Que los vimos Por cierto, hola chicos Espero que veáis el vídeo ¿Qué tal estáis? Y... Anto es alto Mide dos metros Ese tío era mucho más alto que él Y pues nos puso las cervezas Aquí arriba de cabeza Y por eso digo la cerveza de Amocles Porque caerá o no caerá Y en quién caerá Porque estaba oscilando se dice Sí, estaba allí Oscilando, ¿sabes lo que quiere decir? Sí, oscilando Entre los dos Y estábamos aquí mirando la puta cerveza A ver, yo llevaba... Como veréis tengo una boca de pelo Pero bueno Llevaba, claro Me había puesto el pelo hacia atrás y todo Aprovechando los lados afeitados Me había puesto hacia atrás bien Que quedaba súper chulo Y me veía yo la cerveza en la cabeza A mí se me cae Y empezó a gotear Sí, en los brazos Y los brazos Y yo... Me enfadé Normal Tenía ganas de... Pero... Bailo... Vamos No... Tampoco así Pero por ese momento en particular Tenía ganas de hacer... Y dar una hostia al vaso, ¿sabes? Pero no sabes cómo va a reaccionar este Bueno Quitando eso En el momento que se puso entre mi hermano y yo El tío también Que no lo hemos contado No sé cómo un chaval Súper simpático por cierto Un chaval bajito también Calvito Con gafas No sé cómo coño Hizo que se moviera Y él se puso Y me hizo Lo siento tío Es gilipollas Y... Total Que el súper chaval Súper simpático Se quedó con nosotros Un par de canciones Sí, sí Y luego A cierta parte del concierto Deciden tocar Una de mis canciones favoritas Que no la puedo disfrutar precisamente Porque la gente empezó a hacer el cabra O sea, si vas a hacer el cabra Hay una cosa que se llama Mitad de las putas líneas ¿Vale? No vas a la primera fila a hacer eso Te vas al medio Te dejan tu hueco Y haces tú el cabra Todo lo que quieras Lo hacen todo el grupo Pero tú te harías un concierto Para empujar a la gente Y emboracharse Y... Yo no veo Yo no veo eso A ver Como músico Sé que la gente Quiere ver al grupo Tú pagas para ver al grupo Para hacer el cabra Te pones el disco Invitas a tus amigotes a casa En tu jardín Y ya está Te compras todas las putas cervezas Que te gusten Te haces una barbacoa Lo que quieras O te pones el DVD Coño, que tienen varios DVDs Perdón Tengo que quitarle volumen a mi teléfono Y... Coño Te pones el 20 años Que está de puta madre O algo así O un minuto de silencio Y disfrutas como un enano Pero no vas Al concierto a joder a la gente A joder a la gente Que ha pagado un dinero Y quiere ver a sus grupos favoritos No, no, no Es que tú has pagado Te vas a emborachar O te vas a fumar un... ¿Cómo se llama ahora? Un porro Eso Un porro Dile tú Porque yo... Hostia Total Otro chaval detrás mía Estaba hablando con su novia No sé si era su novia Y estaba de... Hostia Se preparaba el porro Y tal Aquí se puede fumar No, no Hace mucho tiempo Y lleva muchos años Que ya no se pueden fumar En estos locales Que bacano Pero total Si me lo entiendo Tú crees que se va Y yo le digo Tío Aquí hay por cojones Detectores de humo Porque es una sala así Pero... Y eso del escenario Es que eso no es humo Eso se hace con hielo seco ¿Vale? Se hace con hielo seco No es lo mismo No es el mismo tipo de humo Sí Pero yo creo que al final Se lo encendió Yo creo que al final Se lo encendió por el olor No sé Pero bueno Total Que eso es lo menos importante También Pero es divertido de contar Y... Pero el concierto Pasó volando Y era súper súper guay Jorge como siempre Un fiera Me encantó Poder oír el bajo De Will tan guay El nuevo chico Bueno el nuevo Ya lleva un par de años La hostia Jaime Una máquina Como siempre Pero Jorge Una energía Sí Que en el otro concierto Que lo vi en Valencia No la tenía Jorge es un crack Es un... Es la hostia Se lo pone concierto Concierto Y total Que luego Empieza a sonar Problema sexual Y digo Hostia Va a ser hora De irse para atrás Pero La aguantado Porque me gusta La canción Y además No hubo mucho barullo Y después me hizo Vamos para atrás Vamos para atrás Empieza a sonar El bajo de destruye Y digo Y sé cómo se pone La gente en destruye Sé cómo Eso es la hecatómbra Eso es una puta ¿Y qué tal hizo el tío después? Cuando hemos salido Que había Nosotros sangrando No, no Luego Me fui a mear Y había un tío Meando también Me dijo Me ha tenido que He sido que se había salido Por patas Y a mí también me ha tocado Porque he visto ya Un poquito después A un tío Que no sé qué habrá pasado Pero ya estaba hasta Sangrando Por la nariz Por la nariz Bueno Va a ser De codazo Puede pasar O a lo mejor Solo de la fuerza De la música Y tal Se le haya No sé Puede ser Tiene Las venitas Debil Y se le puede dar A toque paso Se le sangra la nariz No, pero fue un conciertazo Fue un conciertazo Y al salir Que sepáis Que está la putasía De José Así que Lo hemos llevado a casa Para la próxima Total Que había una lata De cerveza O sea Que supongo Que a lo mejor Alguien ha dicho Hostia Estoy cansado Voy a beberme La cervecita Aquí No hay problema Para mí No hay problema Pero nos hemos llevado Nos la hemos llevado Pero antes de poder Subir al puto taxi Que habíamos pedido Por la aplicación Había tanto taxi Que supongo De gente Que lo había pedido Igual No había muchos Pero la gente Ve un taxi Y es que En ese sitio No pasan taxi Por sí Tienes que llamarlos Porque si no No pasa nada Es un poligón industrial Como hemos dicho Y la gente Intentando falsar Sí, sí Te he llamado yo Te he llamado yo Sí, soy yo José Zamora Soy yo El taxista nos dijo Sí, pero Si hay una mujer Que vino y dijo Que ella estaba Era José Zamora Qué risas con este tío Que era súper simpático Hostia Qué gracioso que es Nos arregló Toda la mala usted A mí me parecía Que tenía un acento Que me gustan los acentos Escucha los acentos Y todo Pero parece que era ruso Incluso algo de eso Pero súper simpático Muchas risas Y nos contó que una vez Había un inglés Que quería entrar En el taxi Con un carrito de compra Del Mercadona Total Que llegamos a casa Reventados Con los oídos Que aún nos pitan Aún pitan Pero ya es mucho mejor Mejor que el resto del día Y que mañana Ya estaremos nuevos Luego ya el martes Me toca coger el avión Y trazarme un día entero Después con los oídos Taponados Que así Siempre le pasa A mí no Yo creo que es porque Al ser Los oídos son tan Que le producen más Cera o algo Pero bueno Este video lo damos Por hecho Estoy contento De que hayáis Foto su primer concierto De ilegales Los que vinisteis Sabéis que fue una pasada Realmente lo fue Y cuando veáis este video Yo ya estaré en Francia Por cierto Yo ya estaré en Francia Veyéndome mis chimés Y mis leves Y comiendo cerveza Mira Soy muy fan De la cerveza turia Que se hace aquí en Valencia Soy muy fan De la Heineken De la Cruz Campo También le gusta mucho Por favor Comentad dedo medio A ese comentario Me gusta mucho También La Amster Me gusta Pero Y como no mi querida Por supuesto El águila negra De Katsu No pero La Shime y la Lef Comparten número uno Para mi Claro La verdad es que si Y bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Como siempre Pulgarcito arriba Comentar Si no nos vemos Pues buen Buen Natal No soy italiano Buen Navidad Buen Navidad Y Buen Año Nuevo Vale Y nada Ahora vamos a grabar Un video en inglés Y luego grabaré En inglés Y luego grabaré Un video con mi hermano José sobre nuestra colección De ilegales También vale O sea que vais a ver Tres videos Voy a llevar La misma puta ropa Y el mismo puto peinado Puedes comer de camiseta Que tengo una aquí No la camiseta esa La quiero utilizar En francia que está limpita O sea que Nos vemos pronto chicos Cuidaos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!